El sueldazo y el Audi Q5 de la favorita de Sánchez para Madrid sacuden el PSOE Los altísimos ingresos de Beatriz Corredor tienen alarmados a los socialistas. ¿Les conviene tener una candidata que gana 15 mil euros netos al mes para enfrentarse a Manuela Carmena?. En los mentideros políticos ha cobrado fuerza en los últimos días el nombre de Beatriz Corredor como candidata a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, después de que Pedro Sánchez tanteara con nulo éxito a Manuela Carmena. . Corredor fue ministro de vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y, anteriormente, concejal en el ayuntamiento de la capital, así que el Palacio de Sibeles no le es desconocido. . El líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, cree que Corredor encaja en el perfil que buscan los socialistas de una mujer de mediana edad con experiencia en política municipal y proyección nacional. Ella se deja querer. . No obstante tiene un pero, uno que preocupa mucho entre los socialistas, su alto nivel de ingresos y de vida, que no se corresponde con la imagen que quiere proyectar el PSOE. Y menos para enfrentarse a Manuela Carmena. . Corredor es registradora de la propiedad desde 1993, y desde que abandonó el gobierno se ha hecho cargo del registro de Majadahonda, Madrid, número 1. Según el Ministerio de Justicia los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, aunque hay cierto debate al respecto. . El sueldo de corredor es estratosférico, impensable para la inmensa mayoría de los españoles. . Según la declaración de ingresos y donaciones que entregó el PSOE hace unos meses, tiene un salario de 14.800 euros netos al mes, 24.750 euros brutos al mes, en 12 pagas. . Ello en un país en el que casi la mitad de los trabajadores cobran menos de 1.000 euros al mes, y por tanto ganan en un año menos de lo que corredor gana en un mes. . . A mayores, la socialista ingresa 6.741 euros netos al año por un piso que tiene alquilado y da clases en la Universidad Nebrija, lo que le reporta a otros más de 3.000 euros al año. . . La posible candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, divorciada y con tres hijos, posee dos viviendas, una la tiene alquilada, y dos plazas de garaje. Sus bienes inmuebles suman un valor catastral de 304.395 euros. . Conduce un coche al alcance de muy pocos, un Audi Q5 valorado en 42.000 euros, adquirido en la modalidad de renting. Tiene también a su nombre un Toyota Yaris y un volcuaje en lupo. . . Tiene, además, las espaldas bien cubiertas, un seguro de vida y accidentes con CaixaBank por 3 millones de euros y otro 11 viam abierto, también de la Caixa, por 121 mil euros. . . Esta es la carta de presentación de Beatriz Corredor. Sumada a su gestión al frente del Ministerio de Vivienda de Zapatero, marcada por los famosos minipisos que recuperó de la etapa de su predecesora, María Antonia Trujillo. . .